Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio al vuelo ni el nido al turbial Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como a una mujer Llevo en mi sangre Llevo en mi sangre